Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las cosas inalterables, o sea, las cosas que no se pueden alterar o cambiar, que permanecen impasible y no muestra alteración en su estado de ánimo. Comenzaremos por Hebreos capítulo 12, verso 25. La Palabra de Dios nos dice esto. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que no nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaé y su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradecemos a Dios, adorando con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Escucha bien. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¡Wow! El Señor se está preparando hacia el momento decisivo, cuando este mundo será sustituido por un nuevo cielo y una nueva tierra. Con ese objetivo, Él extirpa todo lo engañoso y perverso, tanto de las naciones, también como de las personas. Según la palabra de Dios, este proceso se acelerará a medida que se acerque el fin del mundo. Dios quitará todo lo que puede ser sacudido para que permanezcan solo las cosas inalterables, como leímos en el día de hoy en Hebreos capítulo 12, verso 27. ¿Sabe que el otro día tenía una conversación con mi hermano en esos tipos de conversaciones que uno tiene en el carro a veces, especialmente en una ruta larga, ¿no? Y uno a veces comienza a hablar acerca de la palabra de Dios, comienza a reflexionar, tiene una conversación abierta. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y yo pensaba, porque a veces cuando empezamos a ver a nuestro mundo y todo lo que está sucediendo, pues una persona sin esperanza, sin fe en Dios, puede terminar loca de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero gracias al amor de Dios, a la sabiduría de Dios, pues cada uno de nosotros podemos entender que, pase lo que pase en el mundo, nuestra esperanza está puesta en Dios. Pero me enfocaba más en lo que a lo mejor pasa en el cuerpo de Cristo, donde hay cosas que en algunas congregaciones se aprueban ciertas cosas o se pasan ciertas cosas que a lo mejor contradicen muchas de las cosas que dicen en la palabra de Dios. Y yo leía la palabra de Dios en el tiempo del tabernáculo y hemos estado en cápsulas de vida, hemos hablado en videos con diferentes invitados, hemos hablado acerca de los tiempos de celebración, de las fiestas solemnes, hemos hablado acerca del tabernáculo, de las cosas que estaban allí. Y yo pensaba por un momento y le decía a mi hermano Sebastián, ¿cómo es que hoy en día pasen tantas cosas en los púlpitos o en las iglesias? Y se les olvida que en el pasado, en el tabernáculo, en el momento donde Dios hablaba con su pueblo, donde su misma presencia estaba allí, tanto que hasta un sacerdote podía morir por medio de sus propios pecados, caer muerto allí en este tabernáculo. ¿Cómo es que hoy en día hemos olvidado esto en nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que hoy pasamos el pecado como si fuera nada? ¿Cómo es que hoy a veces aceptamos nuestra propia iniquidad en nuestra vida y la probamos por nuestro propio corazón y decimos que está bien cuando en el pasado el tabernáculo era lo más hermoso, pero también era lo más temeroso porque sabían que la presencia de Dios estaba allí y tenían que estar sometidos a la obediencia de su presencia. Y pensaba en esto por mucho tiempo y decía, como iglesia, como hijos, como creación suya, tenemos que en verdad pensar en esto casi todos los días y entender que Dios es un Dios amoroso. Sí, que Dios es un Dios que dio a su Hijo en la cruz por nuestro amor, pero escuche bien la palabra que leímos hoy en Hebreos capítulo 12, verso 29. La palabra de Dios dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume y habla en reverencia a lo que está diciendo que nada quedará sin moverse, o sea, nada quedará sin agitarse o moverse en estos tiempos. O sea, Dios es un Dios de fuego que todo lo consume. Y escuche bien, no tolera el pecado para nada. Dios no tolera el pecado, lo rechaza. El pecado y Dios no pueden estar en el mismo cuarto, si es como la forma más simple como pudiéramos describirla. Dios no puede estar en el pecado. Y esto es algo que tenemos que entender como cristianos, que cada uno de nosotros tenemos que tener esa reverencia, ese respeto por Dios y entender que nuestro corazón humano, no hablo del corazón carnal, sino el corazón humano de las tablas de nuestro corazón, nos va a fallar a veces, porque vamos a llevarnos por nuestras impulsiones, nos vamos a llevar por nuestras emociones y vamos a pensar que está bien lo que estamos haciendo cuando en realidad Dios nos llama a la obediencia de su palabra y al respeto de su palabra. Claro, el Espíritu Santo de Dios es el que hace el trabajo de recordarnos y decirnos que lo que estamos haciendo no está bien. Pero es tan hermoso entender que Dios no solo es un Dios, porque es que a veces creo que se predica en muchos lugares, oh, Dios es amor, ven como tú eres. Y eso, claro, eso está bien, pero también Dios es un Dios de fuego que consume. También Dios es un Dios de respeto que en el Antiguo Testamento, por medio de la gloria de su nombre y por personas que no glorificaban su nombre eran acabados, porque Dios es un Dios de honra y de respeto. Dios no solo es un Dios que está ahí al lado de cada uno de nosotros y nos abraza y nos ama, no, Dios también es un Dios de justicia, tanto que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de guerra, de establecer sus principios y estatutos. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Y escuche muy bien que nunca nadie le diga es que Dios estaba solo antes de la creación y Dios, Elohim, se encontraba solo y decidió hacerlos humanos y hacer la creación para que no se sintiera solo. No, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios extraordinario que ni nuestra mente a veces puede entender la gran soberanía de Dios. Tanto que la palabra de Dios dice que nada quedará sin moverse porque es tanta la gloria divina de Dios que cada uno de nosotros tenemos que entender que tú y yo, gracias a la gracia de Dios, podemos entonces ahora regresar a la obediencia de su palabra. El ticket de gracia no es un ticket de poder decir ok, ya que tengo la gracia entonces voy a ir a hacer todo lo que yo quiera porque ahora tengo la gracia. Pablo nos dice no, 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 no. Más bien la gracia debería impulsarte a obedecer más a la palabra de Dios. La gracia es el camino que Dios provee para que regresemos a la obediencia de su palabra y empecemos a obedecer lo que Él nos ha llamado a obedecer. Pero muchas personas toman la gracia como un regalo gratis donde ahora piensan, piensan, escuchen bien, no es que sea así, piensan en su propia sabiduría que es un pase a hacer lo que quieran sin importar los resultados que les espere. Y entonces esta gracia de la cual hablamos en el día de hoy piensan muchos que es una licencia para pecar. Una licencia para hacer lo que quieran y que un día estarán en el cielo porque entonces la gracia los salva. Desafortunadamente este no es el hecho. La palabra de Dios nos habla que cada uno de nosotros ahora que tenemos la gracia verdaderamente tenemos que ser entonces resultados de esa gracia y verdaderamente mostrar lo que somos la luz de Cristo donde quiera que vayamos. Ahora, ¿somos nosotros la luz? No. Jesús, Yeshua es la luz adentro de cada uno de nosotros y nos llama a la obediencia de su palabra. Amigo, los cristianos tenemos una morada en nuestra vida que a veces es hasta casi imposible de cambiar. Pero gracias a Dios Él todos los días nos va cambiando en nuestra vida. Él tiene el poder para hacerlo. Cuando decidimos poner la fe en el Salvador nacimos en el reino de Dios y recibimos una posición nueva y segura en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 verso 11 nos habla acerca de esto. Ninguna fuerza externa puede destruir el reino ni esta relación. ¿Por qué? ¿Qué poder puede sostenerse delante de nuestro soberano Señor Jesucristo? Todo lo que existe tendrá que someterse a Él. Aunque las guerras hagan estragos la injusticia se extienda y los gobiernos caigan Él sigue teniendo el control absoluto. Al hombre se le ha permitido ejercer la maldad para que lo que haya en su corazón sea revelado y sienta la gran necesidad de un Salvador. Escuche bien una vez más Al hombre se le ha permitido ejercer la maldad para que lo que haya en su corazón sea revelado y sienta la gran necesidad de un Salvador. Hasta el tirano más despreciable tiene la oportunidad de arrepentirse. pero quienes rechazan su gracia divina serán destruidos juntamente con todo lo que viola el perfecto orden de Dios. Y yo creo que la historia que podemos comparar en este momento es la del arca del Noé. Dios le dio la oportunidad al mundo de negarse a él y de poder permitir que el arca sea el que lo salvara en ese entonces ¿verdad? Y el mundo se rió negó quiso hasta a veces destruir a Noé y su arca y vemos la maldad la gran maldad que tiene el hombre en sus entrañas para destruir para matar para reírse para burlarse de la gloria de Dios y nosotros como cristianos entonces ahora tenemos que entender que ya no somos esa parte de esa creación ahora somos llamados hijos de Dios y tenemos la responsabilidad de obedecer sus principios sus estatutos y no decir esto está bien esto no está bien no porque sabe quien hace ese trabajo el Espíritu Santo de Dios pero primordialmente la palabra de Dios nos llama y nos dice esto está bien y esto no está bien amigo vivimos en tiempos angustiosos a medida que las condiciones se empeoran se vuelve más fácil ver el por qué la Biblia llama a Dios fuego consumidor él está quemando todo lo que desagrada y lo seguirá haciendo hasta que los únicos que queden sean los justos que estén bajo el señorío de Cristo y esperen su reino en la tierra la pregunta del día de hoy es ¿eres tú uno de estos justos que está bajo el señorío de Cristo y que está esperando el reino aquí en la tierra o eres una de esas personas que está desobediendo la palabra de Dios desobediente a los estatutos desobediente a los principios desobediente al liderazgo de Dios en tu vida Dios quiere hombres y mujeres que obedezcan de corazón que obedezcan los principios los estatutos de la palabra de Dios y que verdaderamente entiendan que Dios sí claro Dios es amor Dios es gracia pero Dios también es un Dios de justicia y Dios es soberano y escuche bien por la gloria de su nombre puede hacer muchas cosas todo será agitado todo será removido porque Dios es un Dios de fuego consumidor y su gloria se revela en cada parte de su gloria soberana así que en el día de hoy te invito a que cada uno de nosotros sacamos la pregunta Señor revelame las cosas que estoy haciendo en mi vida hazme más obediente a tu palabra y estas palabras no las diga solo por decirlas porque el Espíritu Santo de Dios comenzará a hacer un proceso en su vida y empezará a quitar personas empezará a quitar cosas empezará a quitar muchos elementos en su vida que le están quitando la gloria a Dios pero es que ese es el punto poder verdaderamente ser llamados hijos de Dios y ser lo que llamamos ser hijos del gran rey de reyes y señor de señores que en el día de hoy podamos ser verdaderamente llamados hijos de ese gran rey y servirle con todo nuestro corazón la palabra de Dios es viva eficaz y verdadera esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús que la cápsula y fortalecerte y fortalecerte